Estos son algunos de los peores juguetes que ha regalado McDonald's dentro de sus cajitas felices. En los años 80's, McDonald's quiso hacer conciencia a los niños sobre lo saludable que era lavarse los dientes. Por eso puso adentro de la cajita un maccepillo de dientes y por si no fuera todo, también puso una macpasta de dientes. ¿Te imaginas? En lugar de ir por el regalo o el juguete que todos queremos de la cajita, te regalan un cepillo de dientes. Pero peor aún, imagínate esperar toda una semana para poder ir por una cajita feliz y que te sorprendan con esto. Unos lentes de sol súper aburridos y además un poco feitos. Aunque prefiero mil veces esos maclentes de sol antes que estas marionetas bolsa que regaló McDonald's en los 80's. Literalmente eran bolsas de plástico con dibujos animados sobre los personajes de McDonald's. Pero por si no fuera suficiente, McDonald's en una ocasión puso unos pedazos de espuma con forma de pluma. ¿Por qué? No lo sé, según McDonald's eran para hacer cosquillas. Pero tú comenta, ¿cuál crees que haya sido el peor de todos? Si quieres saber sobre más juguetes horribles que McDonald's ha regalado, no olvides suscribirte y darle like.